¿A quién quieren engañar? Dicen que están con Castilla-La Mancha y luego piden que la región retroceda en los logros que hemos conseguido. Paco Núñez y Pablo Casado no van a entrar en las polémicas y estériles debates territoriales sobre el agua. Ayer se lo decíamos también al presidente de Murcia. En España hay recursos hídricos para todo y lo que hace falta es la valentía y el coraje para traer agua desde donde no hay hasta donde hay. Yo dije que daba las gracias al Partido Popular de Castilla-La Mancha por su responsabilidad y por su generosidad, que es en doble dirección. Después de décadas de esfuerzo y sacrificio, en Castilla-La Mancha con Paje hemos sido capaces de reducir los trasvases de 38 a 27 hectómetros cúbicos en nivel 2, cambiando unas reglas que eran injustas para nuestra tierra. Sin embargo, ahora el Partido Popular quiere dar marcha atrás, presentando una enmienda a los presupuestos del Estado para blindar el trasvase Tajo Segura. ¿A quién quieren engañar? La gente de nuestra tierra no es ignorante. No queremos volver atrás. No se me ocurre nadie mejor para alzar la voz de los castellanos manchegos en Madrid o donde haga falta, que Paco Núñez, que es nuestro presidente regional.